Grupo de Oro Presenta El gobernador Fausto Vallejo dio pinochetazo al Congreso del Estado al ordenar a la Policía Estatal la ocupación del Poder Legislativo, lo que constituye una acción ilegal e inconstitucional al violar la autonomía de este poder. ¡Chicuanes! ¡Con el pueblo mexicuanes! ¡Con el narco mariposa! ¡Piden hasta al médico que les dé un dictamen donde los putos no pueden... ¡Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación! Los diputados y diputadas del PRD, diputados independientes, diputados del PT, acordamos informar a través de ustedes a la opinión pública del arbitrario y anticonstitucional pinochetazo que el Poder Ejecutivo dio hoy al Congreso de Michoacán. Como ustedes fueron testigos y yo mismo, desde muy temprano, el día de hoy, de manera absolutamente ilegal, las fuerzas públicas, bajo la orden del titular del Poder Ejecutivo, violentaron este recinto parlamentario, desde muy temprano había fuerza pública al interior del Poder Legislativo y también en los accesos, todos los accesos a este recinto soberano. Nos parece un despropósito, además de una violación flagrante al Estado de Derecho, que el Poder Ejecutivo violente de esa manera esta soberanía. No tiene potestad el Poder Ejecutivo para inmiscuirse en los asuntos internos del Congreso. Los asuntos internos del Congreso, de carácter político y de carácter legislativo, son competencia exclusiva de los diputados. El día de hoy, por esa intromisión abrupta, no ha habido posibilidad de que se instale la sesión convocada. Y quiero dejar constancia que, en base a la ley, la sesión debe de instalarse a más tardar una hora después de que fue citada. La sesión fue citada a las 10 y a las 11 de la mañana no estaba instalada, ni en el Pleno, ni en ningún otro espacio de este Congreso, ni siquiera en la oficina que está atrás de mí, que están tratando de instalarla. Y ustedes se han dado cuenta que no hay quórum, que no hay 21 diputados en esta oficina que está a mis espaldas, porque la policía ha impedido el acceso y, de tal suerte, que ya no se podrá instalar la sesión, aunque intenten mis compañeros y compañeras instalarlas en la oficina contigua. No hay quórum a las 11 de la mañana, de tal suerte, repito, que la sesión ya no se instaló en términos legales. De inseguridad pública y de otra índole, como lo que está sucediendo hoy en Cuatro Caminos, el gobierno le haya dado prioridad y haya concentrado su fuerza pública para tomar por asalto el Congreso del Estado. Es un despropósito. No tiene sentido abandonar las labores fundamentales del gobierno para brindar seguridad a los ciudadanos para venir a dar este pinochetazo al poder legislativo. Y menos se entiende esta acción después de que todos hemos visto en el país que el día de ayer el Senado de la República hizo la declaratoria correspondiente con 24 congresos que se pronunciaron al respecto de la reforma en materia energética. Por eso es un despropósito llevar al extremo las relaciones entre poderes y golpear a legisladoras, legisladores y a ciudadanos por un asunto que ya está consumado. Tampoco se entiende ni se justifica. Michoacán no aprobó la reforma energética, pesele a quien le pese. Quiero señalar también que la intromisión del poder ejecutivo en la vida interna de este Congreso soberano ha llegado a grado tal que su representante, su enlace con este poder ha generado una serie de reuniones con varios diputados y diputadas para promover la destitución del presidente de la mesa directiva del Congreso. A ese nivel llega la intromisión del poder ejecutivo en el Congreso de Michoacán. No aceptamos de ninguna manera que se rompa el marco constitucional. Son acciones dictatoriales, son acciones fuera del marco de la Constitución. En el Congreso, como ayer lo dijo el gobernador en la reunión matutina que tuvimos con todos los diputados, en el Congreso puede haber convergencias y divergencias, pero el Ejecutivo se debe de mantener al margen de ese debate que se da al interior de este poder soberano. No aceptamos, repito, esta actitud dictatorial, la reprobamos enérgicamente. Del Congreso del Estado el poder ejecutivo solamente ha recibido solidaridad, solamente ha recibido institucionalidad. El Congreso de Michoacán ha sido el sostén del poder ejecutivo. El poder ejecutivo pasó por circunstancias que lo sometieron a crisis profundas durante este año. Hubo ausencia del gobernador en tres ocasiones. Dos de ellas requirieron de una licencia del poder legislativo y requirieron del nombramiento en dos ocasiones de un gobernador interino. Y el poder legislativo estuvo a la altura, sin cálculos políticos, sin acciones partidarias, de manera institucional, velamos en el marco de la Constitución porque estuviera integrado en todo momento el poder ejecutivo. Y esa es la respuesta y la reacción que hoy recibe este poder soberano del poder ejecutivo, después, repito, de mantener una relación institucional y de coordinación eficiente durante todo el 2013. Por eso es, además de inconstitucional, a todas luces injusta esta actitud. Fuera de tiempo, desproporcional, dictatorial e injusta esta actitud. Es cuanto lo que les queremos comentar. Muchas gracias. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Arenia Próximamente